Cristina Mittermeier Me llamo Cristina Mittermeier y soy una fotógrafa y bióloga marina. Soy originalmente de México, pero ahora vivo en Canadá y viajo por todo el mundo tomando fotografías del mar, de las comunidades de la costa, de la relación que los seres humanos tenemos con los animales del mar y con el mar mismo. La exposición que se inaugura es un recorrido por las zonas costeras del mundo, esa franja donde se junta el mar y la tierra, las tierras de Salitre, que es donde vive tanta gente que depende del mar. Yo estuve encantada en Galicia, tuve la oportunidad de visitar muchísimas de las zonas costeras, de entablar relaciones, de hacer amistad con la gente que se dedica al mar en Galicia, que es una de esas zonas donde hay una relación milenaria de la gente con el mar, de los pescadores con el mar y es una parte de la cultura de los gallegos que es muy importante. Las personas que, por ejemplo, se dedican a marisquear en lugares como La Noia, las mujeres que salen por la playa o las Perseveras, que tienen unas agallas, un coraje tremendo de salir a buscar los Perseves, y mis favoritas, quizá las personas que se dedican a remendar las redes, las redeiras, que es como una sociedad secreta de estas mujeres que trabajan durísimo y que pues ganan muy poco, pero lo que ellas hacen es lo que permite que exista la pesca. Casi el 50% de los alimentos del mar se producen en acuacultura, y lo que yo pude ver con las bateas en la ría de Vigo es que es un modelo muy sustentable. Los mejillones que cultivan filtran el agua, requieren de poco trabajo, no requieren de ningún pesticida, de antibióticos, de alimentos. Ellas solas se cuidan. Y es un producto de exportación no solo muy rentable, sino que también es delicioso y nutritivo y tiene una afinidad muy grande a la cultura. Esa idea de las bateas, que la tienen haciendo ya más de 50 años, es algo que se puede exportar a otros países, quizá con otras especies, como una manera de producir alimentos sostenibles de manera local. Sin importar dónde vivas en este planeta, ya sea la Ciudad de México o el Sahara, todos, todos tenemos que ver con el océano, porque el océano es nuestro sistema de medios climáticos, de moderación del clima, de producción de oxígeno más importante del planeta. Una de cada dos inhalaciones que los seres humanos tomamos es cortesía del mar, del pláncton que produce oxígeno. Entonces, si no tenemos océanos saludables, océanos vivos, simplemente no puede haber vida en el planeta. Por mi, por mi, por mi, por mi